Con esto quiero hacer referencia a los ejemplos típicos, voy a poner un ejemplo típico. Supongo que tengo para elegir entre dos diputados y reviso los temas que estaban en agenda en mi región. Veamos, no sé, puedo tener si se va a aprobar o no, el matrimonio igualitario, alguna ley de aumento de sueldo para los trabajadores, si se va a aprobar la minería o no, si se van a abrir las importaciones o no, cómo va a ser la política con el dólar. Y digo, bueno, a ver, con cuáles de estas cosas estoy de acuerdo y con cuáles no, para decidir a qué legislador voto para que mi opinión sea representada en la Cámara de Diputados o de Senadores o donde corresponda. Y en la mayoría de los casos va a ser muy difícil encontrar un candidato que opina exactamente igual que yo. Entonces necesariamente voy a tener que resignar alguna cosa. De repente, digamos, encontraré uno que cumpla con todo menos con que no está a acuerdo con el matrimonio igualitario. Encontraré uno que cumpla con todo pero que está a acuerdo con la minería y yo no. Entonces se van dejando de lado opiniones y en definitiva cuando se conforman los órganos colegiados hay opiniones que no están representadas. De repente si una sociedad es muy conservadora católica y todos votan a los que se oponen al matrimonio igualitario a lo mejor todos esos son los que aposan a la minería y esa sociedad no está de acuerdo con la minería pero oprimó un valor por sobre el otro y en definitiva las decisiones que se toman no representan realmente a todos los aspectos y a todas las opiniones de la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.